¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pone que tiene una duración de dos años y viene dos mililitros creo que pone Es 0,06 onzas Y nada, lo voy a abrir para que lo veáis aunque creo que ya lo habréis visto en algún vídeo si no me equivoco ¿Veis que bonito es? Es un nude tirando a rosita Y es súper cremoso, no es mate, tiene un poquito de brillo Y la verdad es que desde que lo compré me gusta mucho Es de los que me queda mejor Y le doy un 10 a este Ya me habéis preguntado alguna cuál es Es el 02 Pero creo que es de una colección Que ahora no recuerdo cuál Que la puse en mi blog Se llama Cream Infusion Estilo Y es el número 2 Así que no sé si lo vais a encontrar Lo siento Luego en segundo lugar A mí no me queda especialmente bien Pero reconozco que es uno muy bonito Es uno que ya tiene mucha fama Que le mando un beso aquí A Noelia es de aquí Que me lo recomiendo ella O bueno, eso creo Lo vi en un vídeo de ella al menos Es este de Gauche Y es el número 134 Darling Y es el packaging es negro Muy elegante Nada especial pero elegante No sé, al tocarlo no se mancha He de decirlo Es este Como podéis ver es más claro Es el nude más claro que tengo Es súper clarito Es un rosa muy palo Y bueno, ahí quizás No se aprecie tanto ¿Veis aquí? Es súper súper clarito Y por eso a mí no me queda especialmente bien Pero bueno No lo tengo porque Es un buen pintalabios Y bueno Cuando quiera llevar labios Así especialmente blancos De muerta Pues lo uso Pero vamos La verdad es que No le doy todo el uso Que debería Porque es muy bonito Ese sería el segundo lugar En tercer lugar Estaría Mi nude favorito de NYX Que es El Summer Love Ese es Ya lo conoceréis Porque se ha hablado de él En muchísimos blogs Y vídeos Y De los nude de NYX Es el que más me gusta Porque es un Rosita que tira al marrón O un marrón clarito Yo no lo acabo de ver Tan marrón claro Porque es un color bastante especial Ahí está Y es mi favorito de NYX Me gusta mucho No me queda muy mal Para ser un nude Es igual que el de Kiko Me queda en otro tono Pero me queda bastante bien Más tirando al marrón Y me gusta mucho Es súper cremoso Eso sí De lo cremoso que es Se puede mover un poco del lugar Si no tenemos cuidado O aplicamos demasiado Puede formar Bueno Que hay que tener cuidado Con estos labiales Son muy muy cremosos En cuarto lugar Estaría Este de Astor Que me lo regalaron En la revista Tengo dos Este de dos pasos Este sería mi favorito Me gusta también Por el Double Excellence Premium Soft Sensation Me gusta sobre todo También por los dos pasos Lo veo súper práctico El El ¿Veis? Este es el primer paso Y es Como una especie De bálsamo blanco Que A ver si Aquí lo pone Base hidratante Con colágeno Y ácido Y alurónico Pues esto se supone Que te deja el labio Lisito Y te rellena Bastante el labio Yo lo comparo Ahora que la tengo Con la base Prep and Prime De MAC De labios Y la verdad Es que no sé Que lleva el Prep and Prime De MAC Bueno Si tengo los ingredientes Pero no me he puesto A compararlo Pero creo que es Bastante parecido A esto Esto como me vino En una revista Pues tampoco puedo mirar Exactamente Que ingredientes Llevan Y nada Y el color Es este 011 No sé si tendrá Un nombre La verdad Porque venía así Y es un rosa Amarronado O un marrón No sé Como llamarlo Yo siempre he pensado Que era rosa Pero ahora según la luz Lo veo más marrón Pues Es un color Casi igual ¿Veis? Bueno Ahora llevo Uno puesto Pero Es un color Muy muy parecido Al de mi Tono de labios Es súper natural Es un rosado Subido marrón Y queda súper bien Porque queda muy muy natural Aunque parezca un color A lo mejor oscuro Luego para nada Por lo menos Por lo menos En labios pigmentados Como el mío En quinto lugar En cambio He puesto Uno de Bazar De estos De todo a 100 O todo a un euro O como se llame ahora Que está Que es de Leticia Well Es una marca Que se llama Leticia Well No es Que me guste La marca especialmente En realidad Solo tengo un par De pintalabios De esta marca Pero me parece Un color muy bonito Es un color Naranja Brillante Clarito Y es muy muy Perlado Y entonces Al ponértelo Lo llevo ahora mismo Lo podéis ver Este es el que llevo Lo he hecho a puesta Me lo he puesto Para que lo veáis No queda Como podéis ver Para nada El color que está En el pintalabios Sino que es súper perlado Y te da un brillo Muy bonito A los labios Y cubre Y luego No te deja Purpurina Como el otro Entonces Por eso He elegido este Además Últimamente Creo que me he dado cuenta De que los tonos Cálidos Me quedan más Que los fríos Y entonces Pues los naranjas En pintalabios Me van muy muy bien Los que tiran Naranja A Coral A estas cosas Y bueno Espero que os haya gustado Este ha sido En primer lugar Este En segundo lugar El de Gauche En tercer lugar Sería El Summer Love De NYX En cuarto Sería Uno de estos De Margaret Astor De doble paso Y en último lugar Uno de chinos De Leticia Well En realidad Tengo otra marca De Bazar Que me gusta mucho Pero como no son Colores nude Pues ya sacaré Otro top De labiales Que pienso hacer Varios según el tono Este ha sido El de los nude Que tiran A beige Y a marrones Un poco así Más tonos Maquillaje Y luego Voy a hacer otro Que sea nudes Pero tirando a rosita O rositas Muy claros Que tengo Es que tengo Muchísimos pintalabios Y nada Espero que os haya gustado Que no me enrollo más Un besito Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!